Una rosa es para vos, con toda la verdad que escondí Sobre esta pentatónica carioca, mi corazón late por ti Late por ti, por ti, por ti Soltar mi pasada y precoz aventura Y cambiar despacio hasta aprenderme a conducir Me dio miedo, se fue temprano La otra parte quedó petrificada En las telarañas del vértigo, del vértigo, del vértigo Claro y mítido veo con esta ceguera Anieja paciencia lenta pero adaptable Y otra rosa es para vos Sobre esta bosa del altiplano Mi ser te quiere a ti A ti, a ti Una rosa es para vos, con toda la verdad que escondí Sobre esta pentatónica carioca, mi corazón late por ti Late por ti, por ti, por ti Soltar mi pasada y precoz aventura Y cambiar despacio hasta aprenderme a conducir Me dio miedo, se fue temprano La otra parte quedó petrificada En las telarañas del vértigo, del vértigo, del vértigo Claro y mítido veo con esta ceguera Anieja paciencia lenta pero adaptable Y otra rosa es para vos Sobre esta bosa del altiplano Mi ser te quiere a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti